... ...concursos de pulsos femeninos, cosas típicas del tema de rock and roll... ...habrá concursos de bebedores de cerveza... ...y habrá Burlesque, chicas bailando... ...y como colofón, Carlos Segarra, rock and roll club, el concierto. He venido expresamente a escuchar a Carlos, que aparte de amigo personal... ...lo que hace es de alguna forma recuperar los clásicos... ...y es importante en el momento en que estamos reivindicar los clásicos... ...que es la base del rock and roll actual. Entonces, pues Carlos tiene esta banda alternativa a Rebeldes... ...y lo que tiene es un repertorio de clásicos espectacular para oírlo... ...que recomiendo siempre por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!